Servicios Informativos CNN Radio Siempre Del lado de la información Servicio Informativo Continental Lo que tenés que saber en un minuto La corte devolvió Actualizamos el estado del tránsito en tiempo real Radio Noticias del Plata Para una pelea mano a mano Internacional Deportes Radio Noticias del Plata Siempre antes La red informativa Noticias Ahora Informe del tránsito Rosario Es tiempo del tiempo En la red Rosario 98.3 Nos elegiste por el fútbol Nos elegiste por los deportes 98.3 Estás por las noticias Por los anticipos Sos parte de la red La red Rosario 98.3 Pasión por la radio Donde está la noticia Estamos nosotros NT3 Las noticias Ahora Ya estás actualizado Volvemos en 30 minutos Con más noticias NT3 NT3 AM680 Juntos en la misma frecuencia Ahora Central de Noticias 8.30 Más información en www.lacapital.com.ar Mitre Informa primero Tránsito Mitre Informa primero Seguí informado todo el día En radiomitre.com.ar Radio 2 Es noticia Esta esta es la información De las diez y media de la noche Seguí informado las veinticuatro horas Con el servicio informativo de Radio 2 Radio 2 Información veraz y confiable Radio 10 Siempre Noticias El tiempo en Radio 10 Radio 10 Siempre Noticias Gracias